a favor de la legalización del aborto. Ahora vamos a repasar los nombres de los que están a favor y los que están en contra con Álvaro Norro. Pero, a ver, Olmedo... La ley a la frase esa. Se ve que el ministro no sabe de salud o de ser madre, lógico, es padre, ¿no? Apoyo la despelalización del aborto, dijo Jomne, es una cuestión de política de salud, no de creencias personales. Un embarazo es un milagro de Dios, no una enfermedad. Si él como ministro de Economía lo ve como enfermedad, es porque quizás no quiera seguir pagando la asignación universal de un hijo que nace y le es más barato matar a un chico. Ahora, dígame, ¿de dónde van a sacar la plata para los 500 mil abortos que plantean los abortistas? ¿Del fondo? ¿Van a pedir crédito al fondo para pagar los abortos? No, yo estoy totalmente a favor de la vida. La salida, el problema del aborto es un problema, pero la salida no es la muerte del chico por nacer. La salida es la vida. Desde la adopción del vientre de la madre, como he planteado un proyecto de ley, los valores, el respeto, la prevención, el darle a la mujer y al hombre esos valores, que si queda embarazada se hagan cargo de lo que hicieron. Ya tuvieron la decisión de tener una relación sexual, ahora no tienen derecho a matar al hijo, y menos con la plata de todos. O sea, el ministro de Economía no hace las cuentas que estará haciendo, dígame, ¿de dónde va a pagar los abortos? A ver, Fabio, ¿qué es de los que cambiamos que están a favor de la despenalización? Sí, todos los que creen lo que acaba de decir Olmedo, con una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pueden seguir manteniendo sus creencias y no abortar. O sea que esta ley le permite a los que creen eso, sostener eso. En relación, la complicación de un aborto puede terminar una intervención de 10 mil o 15 mil dólares y prevenir, tomar una píldora abortiva puede salir 5 dólares. O sea, puede pasar que el Estado ahorre plata eventualmente, porque vamos a tener... Va a pasar lo que pasó en estos dos meses, una desclandestinización del tema. Nosotros, muchas veces se nos cuestionan cifras, si son estas, si son las otras, porque todo es oculto. Acá hay un negocio ilegal, acá no se está discutiendo aborto. Un negocio más ilegal del aborto. Por supuesto, acá no se está discutiendo aborto sí o aborto no. Lo que se está discutiendo es si el aborto va a ser legal o clandestino. En la Argentina hay aborto, porque con todo lo que dijo él, no es que en la Argentina no haya aborto. Porque, ¿cómo haría el Estado argentino para que en la Argentina no haya aborto? ¿Le va a poner un censor a cada mujer fértil a ver qué hace? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo creemos? ¿Por qué creemos que hay aborto ahora que no cambió la ley? Hoy. ¿Por qué hay abortos? Hay abortos porque una mujer en situación de angustia, un embarazo no deseado, porque tiene 14 años, porque tiene un programa profesional distinto, o simplemente porque no nos quiere explicar a nosotros por qué tiene derecho a decidir en una cosa que va a ser condicionante en respecto a toda su vida. Si usted me pregunta a mí, yo creo que el Estado argentino debería hacer una campaña a favor de la vida, pero por supuesto, ahora dejando la libertad de las mujeres en relación a ese momento tan íntimo y tan trascendente. Nosotros nos arrogamos el derecho como si fuera una condena, le decimos, serás madre. ¿Disfrutaste? Serás madre. Ahora, yo lo veo a Olmedo, mientras hablaba el diputado Keplas, y realmente, como que cree lo que dice. Pero por supuesto. Y si sale de sí por... Están haciendo una ley usando... Parece que están violando un poco sus creencias más íntimas. Claro. Pero es la respuesta que le dijo yo, está en el Papa. Perdón, diputado. Están haciendo una ley escudándose en los pobres para los ricos. Porque los pobres casi no abortan. ¿Sabes por qué? Porque tienen valores, porque un hijo es una esperanza de vida. No es un castigo. Perdón, lo escuché con mucha atención. No es un castigo, es una esperanza de vida de una gente humilde de tener un hijo por nacer y que va a salir adelante. Aún en la mamá soltera. Ahora, curiosamente, la mayor cantidad de abortos en la clase alta, con esto de la legalización, van a entrar por un lado y van a salir por el otro. Lo que le están quitando son los valores a la sociedad, los valores a la mamá, los valores al papá. Ahora, le planteo algo. El tema del padre, que no figura. Ya pasó en Salta. Fue una chica, dijo, a mí me violaron. ¿Cuándo? No sé. ¿Quién? Tampoco. Cuando se enteró el papá que le estaban practicando el aborto, llegó al hospital y le dijo, me está matando mi hijo. Ese es mi hijo, yo no la violé. Y se armó una discusión con la madre y la madre terminó diciendo que era cierto, que no la había violado. Que lo estaba abortando porque ella quería. Y entonces, en esta nueva ley, el padre, ¿qué papel cumple? A ver, que no nos necesitan a los hombres. Me parece, yo creo que en esto no hay una relación equivalente entre hombre y mujer, entre otras cosas, bueno, por una cuestión biológica, llevan el vientre, la mujer el hijo, etc. Y no, no, acá no hay ninguna equivalencia posible. Lo de pobres y ricos quisiera responderlo porque lamentablemente, como el hecho es clandestino, no tenemos estadísticas. No sabemos cuántos pobres abortan o no. Bueno, ha dicho el medio que los pobres abortan menos. Pero eso, porque él dice, o sea, ojalá, perdón, quiero decir una cosa. Pero si es fácil, fíjese a los pobres, ¿cuántos hijos tienen? ¿7, 8, 9, 10 y los ricos tienen uno? Pero yo lo que digo es esto, ojalá, porque probablemente hay problemas de instrucción, hay un montón de, hay un problema de información, hay un montón de problemas. Y es verdad que los pobres tienen más hijos y ojalá sea como usted diga. Y esta ley a los pobres no los va a obligar a abortar. Si realmente tienen esos valores que ustedes tienen, van a seguir teniendo los hijos. Y las personas que se van a ver en una situación in extremis, que tienen problemas, etc., les va a quedar la posibilidad de una intervención higiénica prestada por el Estado. Porque hoy hay abortos, Olmedo, hoy hay abortos con agujas de tejer. Usted mataron a un chico, ¿qué cree que es? Perdón, ¿y hoy qué ocurre? ¿Cómo? Hoy no ocurre. Pero por eso hay que darle valores, no le sigan quitando los valores a la gente. Porque ustedes, los políticos, lo que quieren plantear es dejarla sin valores a la sociedad. Yo soy un político distinto, que no dependo de nadie, dependo de Dios. Usted es un campeón del mundo. No tengo líder como vos, tenés que te mandan a una cosa o a otra. Yo digo lo que siento y lo que mis convicciones. Y les pido a los diputados mañana, que juraron por Dios y los santos evangelios, que si no votan a favor de la vida, renuncien. Porque están faltando a su palabra y a su obra, por la cual juraron. Si no, no juren por Dios y los santos evangelios. Yo por suerte juré por la constitución. Pero quiero decir esto. Son dos cosas distintas. Voy a decir una cosa. La Argentina es un país plural. Y si nos lo proponemos, deberíamos ser un país laico. En este país hay ateos, agnósticos, judíos, católicos, católicos que están a favor del derecho a decidir, etc. Hay ricos, hay pobres. Y si la Argentina no construye una legalidad que tenga espacio para todos, vamos a seguir con el tutelaje moral de valores religiosos que no nos representan a todos. Y que yo los respeto, pero no nos representan al conjunto. Los argentinos nos merecemos tener una institucionalidad donde todos entremos. No solo los que creen en Dios. ¿Sabe? Hay un aborto legal y uno ilegal. En los dos se produce la muerte del chico. Y en algunos la muerte de la madre. Aún en la mejor clínica. ¿Usted prefiere el ilegal? ¿Usted prefiere el ilegal? No, yo prefiero la vida de un niño por nacer. ¿Usted tiene hijos? Yo tengo hijos. ¿Lo mataría usted? No lo mataría. Y bueno, usted está pidiendo que lo mate otro. No, yo le estoy dando una oportunidad a una mujer en extremo. Que lo mate. Bueno, ahora yo le... ¿Sabe lo que pasa? Mire, yo le voy a decir. Creo que la mayoría de los que estamos opinando del aborto, ninguno está por ser papá o ninguno está por ser mamá. Entonces, no sienten en el vientre lo que es tener un hijo. Un varón no lo va a sentir, lógicamente, pero lo va a sentir como padre. Y se lo voy a decir en criollo, puñalada en panza ajena no duele. Entonces, cuando le meten una puñalada al chico ese por nacer, al único que le dolió es al chico. Olmedo, y las mujeres que se manifiestan, Brenda Hosti, Mónica Macha, Vicky Donda, que son mujeres... Incluso mujeres de convicción católica. Pero por su religioso, por supuesto. Incluso mujeres católicas... Esta es una posición... Pero que ven que hay un problema de salud pública muy grande también y que... Lo va a resolver con la muerte. Pongamos números... Entonces, un choque en la esquina, usted resuélvalo con las penas de muerte. Perdón, voy a hacer un planteo. En la Argentina hay muchos datos fantasiosos. Un dato que no es fantasioso porque es oficial y dio el Ministro de Salud, que se presentó en uno de los 700 y pico expositorios que tuvimos, es que hay 46 mil internaciones al año derivados de abortos mal hechos o complicaciones vinculadas con el aborto. No es un número marginal, 46 mil al año. En 10 años, medio millón de personas pasaron por una clínica por problemas vinculados con el aborto. A ver, yo estoy planteando algo más fuerte, ¿no? Si llega a salir la ley, el que se haga un aborto gratuito lo tendrá que pagar. ¿Por qué le vamos a pagar con los impuestos a nosotros? ¿Y cómo? No tiene recursos, tendrá que trabajar para el Estado. X horas del día, el papá y la mamá que llegaron a eso y después que hace un seminario para los chicos. Eso es no comprender la salud pública. El señor que fuma dos atados por día y le tenemos que hacer quimioterapia en el hospital, que le decimos, ¿por qué fumó usted? No, bueno, pero usted está matando un chico con la planta de otro. El concepto de salud pública parece que Olmedo lo tendría un poquito fuerte. Pero no es salud pública, es un embarazo. Es una bendición de Dios. Estos son dirigentes políticos que fueron, algunos, que fueron a ver al Papa. A ver, por ejemplo, Diego Bossio se manifestó en contra. Ahí está la foto de Diego Bossio, diputado nacional del PJ, que está en contra. Juan Cabandié, que es diputado nacional del Frente para la Victoria, fue a ver al Papa y está a favor. Daniel Filmus también fue a ver al Papa y está a favor. Bueno, Facundo Moyano, diputado del Frente Renovador, está indeciso. Hay divisiones ahí en el Frente Renovador, algunos están a favor y otros están en contra. Graciela Camaño, la jefa del bloque. Y Andrés Larroque, diputado también del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, fue a ver ahí al Papa y está a favor. Bueno, va a hacer un viaje turístico hoy para los argentinos. No, tenga más respeto, por favor. Mire que yo soy evangélico, no soy católico, pero no se metan con los líderes de la iglesia. No, 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 no me meto. Tenga el respeto, señor. Si usted no cree en Dios, respételo por lo menos. No, yo lo que, cuando lo que quise decir... No, bueno, hasta ahí llegamos. Ese es mi límite. No me le falte el respeto al Papa. ¿Y qué me va a hacer? No, pero no le está faltando el respeto. Claro. Vamos a ponerlo. ¿Y qué me va a hacer? No puede decir que el juicio te tire y voy a verlo al Papa. Entonces, por favor, déjeme terminar. No, si yo siempre me voy a ir a la televisión a insultar al Papa... No, por supuesto. Lo que quiero decir es que hay muchos dirigentes políticos que van a sacarse una foto porque creen que es una gestualidad, que los muestra dialogales, que los muestra inteligente. Bueno, Filmo, por ejemplo, es judío. Ha ido a sacarse una foto. Porque creen que ese gesto es un gesto que contribuye al diálogo político, que sofistica nuestras relaciones, etc. Yo mismo me sacaría una foto, no tengo ningún problema. Lo que quiero decir es que ir a ver al Papa no significa adherir a la doctrina de la Iglesia, digamos. Y me parece perfecto que el Papa pueda hablar con personas que piensen distinto. Si nosotros no podemos hablar entre personas que piensen distinto y no podemos establecer una metáfora cuando decimos, se hace muy primario nuestra participación política. Las cosas en la Argentina no se arreglan con un serrucho. Paloma Boxer, tenés un dato, Paloma. Sí, así es. Para dar un poco la realidad económica del aborto, Maxi. Hoy en día un aborto clandestino en condiciones quirúrgicas te sale alrededor de 20.000 pesos. Un aborto con pastillas, que de hecho es el más recomendado por la Organización Mundial de Salud, te sale la caja de pastillas necesaria cerca de 2.800 3.000 pesos. ¿Qué sucede? El 75% de las mujeres de Argentina, las que tienen ingresos, cobran menos de 12.000 pesos. O sea, no pueden ni siquiera pagar la mitad de un aborto clandestino. Las más pobres incluso cobran menos de 2.000 pesos. O sea, ni siquiera pueden comprar la caja de misoprostol para practicarse el aborto con pastillas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tema, además del disfrute de la mujer, de la planificación familiar, de la decisión cuando se quiere ser madre, también económico. Porque las que tienen plata abortan en la clandestinidad y siguen vivas, y las que no tienen plata se mueren. De hecho, 7 de cada 10 embarazos adolescentes son las chicas más pobres. De las que vienen, por ejemplo, a la provincia donde vive el diputado del Medo, que justamente lo que dicen es que no le dan ingreso para ser madres, no les da la decisión para ser madres, pero tampoco tienen la plata para practicarse hoy. El aborto cuesta lo mismo en todo el mundo, creo que tiene datos equivocados la señorita. Un aborto cuesta una vida, no es plata, cuesta una vida. ¿Cuál es el costo, digamos, quirúrgico? Y dos, quizás. 20 mil pesos. 20 mil pesos en promedio un aborto quirúrgico. 20 mil pesos. Y para darles una... ¿De dónde van a sacar la plata? Por eso tiene que ser, por eso que tiene que ser gratuito, para que no sea un derecho. Como dice el diputado, hay un problema también de salud pública, bueno, y el Estado tiene que... Maxi, Maxi, y por eso tiene que ser gratuito, porque no tiene que ser un derecho de clase. Tiene que ser un derecho para todos. A ver, ahora vuelvo, porque, Olmedo, atención, hablando de católicos, que se han definido, ayer estuvo acá Daniel Arroyo, que dice que es de convicciones religiosas, católicos, practicante, pero él disocia su cargo como diputado nacional de sus convicciones y va a votar a favor. Pero sorprendió sobre todo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que se manifestó a favor, un hombre que además de ser católico está en una provincia eminentemente católica. Si los siete diputados votamos en contra, en teoría. Ahora le quiero preguntar, pues muy fuerte esa definición de Urtubey, búscamela, que está por...